No os atormentéis, justos, ni paséis ya tantos justos. Y hasta puede calcinar, quizás, hasta el propio mar. Que tan solo es destrucción de la ciencia y la creación. Bernardo es un tipo muy sensible, un tipo que todas sus películas van con una línea que se llama ternura, me parece. Que hay algo ahí muy humano de sus películas y me parece que esta es la más humana de sus películas, la más sensible de sus películas, la más tierna de sus películas. Y también posiblemente la más desgarradora de ellas, cuando tiene todos estos elementos. Platíquete, atiéndeme tantito, amigo, atiéndeme tantito, ¿eh? ¿Dónde apareció el primer átomo? Específicamente en este proyecto fue algo muy íntimo. Bernardo me habló directamente para ser el personaje. Y desde la primera vez que nos sentamos a platicar, no directamente, ya lo hizo después. Pero siempre intuí que el personaje tenía que ver como un alter ego del mismo. Entonces siempre había este dejo de que él me platicaba, ¿no? Sobre sus abuelos, sobre la relación que tenía con sus abuelos, sobre estas dos generaciones solitarias, que es la generación de los jóvenes y la generación de los viejos, que él quería retratar. Pero se nombraba mucho, ¿no?, a sí mismo, con referencia a su relación con sus abuelos y así. Después hicimos el proceso de casting. Digamos, todos los actores del comienzo del tiempo son no actores. Todos son personas de arriba de 85 años. El casting se hizo en un centro de la tercera edad, que está en Coyoacán, en el Distrito Federal, al cual yo fui convocado una vez ya que Bernardo me había convidado del proyecto y que yo había decidido hacerlo. Hicimos todo un proceso de selección de casting y después de ensayos. Y después fue hacer la película. Fue un rodaje muy atípico, muy distinto, ¿no? De pronto, pues, es esta gente de más de, algunos más de 90 años, Toño, el protagonista, cuando filmamos la película tenía 93 años. Entonces, pues, era un señor que se cansa muy rápido, que no puede trabajar más de tres horas. Entonces, fue un rodaje muy tranquilo que transcurrió durante algunas semanas, se prolongó un poco más también por eso. Y fue una reflexión como muy fuerte. Tenía que ver también con la gente de la tercera edad, tenía que ver con mis propios abuelos, tenía que ver con eso, con la soledad. Con dos generaciones que se encuentran solas. Entonces, muy a pesar de que era una ficción o que se planteaba una ficción, tenía muchos tintes de documental, ¿no? También, aunque no se hablaba directamente, ¿no? Ellos interpretaban de alguna manera un personaje que se llamaba como ellos, pero no dejaban de ser un personaje que interpretaban. Pues, sus vidas paralelamente eran iguales, ¿no? Había mucho abandono, había mucha tristeza, había enfermedad, ¿no? Había mucho silencio alrededor de ellos. Entonces, esa línea era muy delgada, ¿no? A la hora de filmar y fue un trabajo que a mí me conmovió mucho, que me hizo, como te digo, reflexionar mucho sobre la existencia, sobre la edad, sobre el tiempo, sobre la memoria. Y sobre los ciclos de la vida, ¿no? El planteamiento inicial de la película es que estos dos ancianos les retiran las pensiones y tienen que reorganizarse para ver cómo pueden conseguir el alimento y cómo pueden subsistir. Entonces, empiezan a robar y etcétera, etcétera. Bueno, no contaré la película, pero, digamos, ahí hay un planteamiento que en ese entonces era ficcional, cuando lo hicimos hace más de tres años. Y de pronto, hace un año, ¿no? El IMSS empieza a decir que las pensiones pueden desaparecer en un futuro, que se van a ir debilitando, que no se dan abasto, no hay suficientes fondos. Entonces, de pronto, esta ficción que había planteado Bernardo, pues nos alcanza muy rápido, ¿no? Me parece que ahí hay mucha potencia, ¿no? Me parece que con una línea de comedia ácida, ¿no? Porque es una comedia también, al fin y al cabo, se hace una crítica también muy fuerte al sistema. Y por el otro lado es otorgarle una mirada, ¿no? Un espacio a este sector de la sociedad que es tan importante que, pues, vive rezagado y vive, pues, en el olvido.